Vamos con esta alabanza que dice Sodoma y Gomorra, interpretado por nuestro hermano Elpidio Sevilla y nuestra hermana Angelita, que también nos acompaña, y dice así. Había una ciudad de la antigüedad llamada Sodoma, y otra ciudad había también llamada Gomorra. El pecado fue tan que al cielo llegó su grande clamor, y Dios se enojó de manera tal que no se calmó. Dios dijo a Abraham lo que iba a hacer con aquellos pueblos. Abraham respondió, tú eres el juez de toda la tierra. Mas no morirá el justo a nadie, así con el malo. Si hay cincuenta justo, por amor a ellos no lo destruirás. Pero dijo Jehová a su siervo Abraham, que no lo sabía. A poco habrán, y les suplico, por cuarenta y cinco. Cuarenta quizás que hayan ahí, no lo destruirán. Treinta tal vez, veinte después, y por último diez. Hermano que vas al cielo eterno, sigues firme. No pares aquí, ni mires atrás, por esta llanura. La mujer de los desobedeció, y su voz lo volvió. Se formó en estatua, de sala distante, y no se salvó. Se formó en estatua, de sala distante, y no se salvó.